Nos piden calcular el punto de congelación y el punto de ebullición de la siguiente disolución asumiendo una disociación completa. Dos gramos de el nitrato de aluminio en 15 gramos de agua. Vamos a resolver esto por dos técnicas, teoremas de álgebra y por factor de conversión químico. Sin importar la técnica, sin embargo, se debe resolver a dos etapas. En una primera calculamos la molalidad, en una segunda etapa calculamos las temperaturas. Y esto será cierto sin importar que estemos hablando de una técnica o de la otra. Establecido esto, debemos encontrar la fórmula que nos permite calcular la molalidad a partir de un ratio de masas. Fórmula que ya hemos visto en los videos anteriores, así que simplemente invocarla. Ya que en la metodología algebraica no estamos obligados a demostrar los teoremas para cada caso particular. Entonces, la molalidad es igual al ratio de masas soluto-solvente y dividiendo la masa molar del soluto. Luego miramos si la fórmula es compleja. No, es bastante sencilla. Luego miramos si tenemos que usarla varias veces. Y no, solo debemos calcular la molalidad una vez. Así que vamos a hacer análisis numérico y dimensional simultáneamente. Lo primero que vamos a hacer es dar la identidad al soluto, que sería el nitrato de aluminio. Luego iría el ratio de masas, 2.0, son dos cifras significativas del soluto, sobre 15 del solvente. Luego iría la masa molar del soluto que debemos calcular. No sustituimos las unidades porque gramo que multiplique y gramo que divide se cancelan analíticamente. Así que todo depende de las unidades de la masa molar. Entonces, vamos a buscar en la tabla periódica el peso atómico del aluminio, 26.98 a dos decimales de confianza. Se repite una vez, más, abre paréntesis, nitrógeno 14.01, más oxígeno 16, que se repite tres veces, y el paréntesis se repite tres veces. El resultado de dos decimales es 213.01 en unidades de gramo sobre mol. Como lo necesito en kilogramos, tomo ese punto decimal y lo muevo uno, dos y tres posiciones hacia la izquierda. Y como me moví hacia la izquierda, sería 10 elevado a la 3 positivo. Pero 10 elevado a la 3 positivo es igual a kilo. Por lo tanto, ya lo tendría en kilogramos. Hecho esto, completamos el análisis dimensional. Mol que divide a una división en realidad está multiplicando y kilogramos continúa dividiendo. Mol sobre kilogramos son unidades de molalidad. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. Dos sobre, abre paréntesis, 15 por 0.21301. El resultado de dos más dos cifras significativas sería de 0.6259. Dos cifras significativas y otras dos para evitar la acumulación de errores por redondeo. Porque la molalidad no es una respuesta en este ejercicio, es irrelevante. Es un cálculo intermedio necesario para calcular las temperaturas, que es lo que nos están preguntando. Y solo lo que nos preguntan va con las cifras significativas correctas. Luego, con las temperaturas, invocamos los dos teoremas de las temperaturas finales. Como dimensionalmente tienen la misma estructura, vamos a hacer un análisis dimensional analítico, puro, únicamente de unidades, para ambos. Entonces, sin importar que estemos hablando de la temperatura de ebullición o de fusión, vamos a tener una temperatura estándar, que sale siempre en grados Celsius. Antes de continuar, un detalle más. Generalmente se me olvida que mol sobre kilogramo es igual a molal. Porque estos ejercicios son más fáciles de resolver con la unidad compuesta que con las unidades fundamentales. Ahora sí, continuemos. Una vez que tenemos las dos temperaturas estándar, iría el más o el menos, dependiendo de la ley. Luego iría el factor de Vanhoefd, que es adimensional en la interpretación algebraica. Luego, la constante, que estaría dada en grados Celsius sobre molal. No importa que en su tabla esté en grados Celsius kilogramos sobre molal. Kilogramos sobre molal es igual a molal dividiendo. Luego tendríamos la molalidad precisamente calculada en molales. Lo cual nos facilita el análisis dimensional. Molal que multiplica y divide se cancela. Grado Celsius es factor común en sumas o restas. Por lo tanto, es unidad de temperatura. Como ya conocemos el análisis dimensional, podemos proceder con la etapa numérica sin preocuparnos por las unidades. Lo primero sí es dar identidad a la solución, que en este caso es una disolución del nitrato de aluminio. Luego vendría la temperatura de fusión del agua, 0.0, menos el factor de Vanhoefd. Tenemos tres iones nitrato y un ión aluminio. Eso nos da cuatro iones. Como suponemos una disociación completa, pues entonces el factor de Vanhoefd es de cuatro. Por lo tanto, aquí va un 4, multiplicado por la constante de la depresión crioscópica, que debemos buscar en la tabla, con un valor de 1.86. Luego, la concentración molal, que es lo que acabamos de calcular en el paso número 1. Ya sabemos por el análisis dimensional analítico que el resultado da en grados Celsius. Y por los valores sabemos que da negativo. Así que operamos esa aritmética. Cuatro por 1.86 por 0.6259. El resultado, ahora sí, las cifras significativas correctas, que sería un decimal de confianza, es menos 4.7 grados Celsius. Luego, hacemos el cálculo homólogo, pero para la ebullición. La temperatura de ebullición del agua la vamos a tomar como 100.0, más el factor de Vanhoefd por la constante de aumento ebulloscópico, que buscamos en la tabla como 0.512, este valor. Entonces sería 0.512 multiplicado por la molalidad. Por el análisis dimensional analítico sabemos que eso da en grados Celsius. Y operamos la aritmética, que sería 100 más 4 por 0.512 por 0.6259. El resultado, a un decimal de confianza, es 101.3 grados Celsius. Y aquí, por lo tanto, terminaría este ejercicio aplicando teoremas de álgebra. Ahora miremos cómo se resuelve por factores de conversión. Nuevamente, lo primero que hay que hacer es calcular la molalidad. Y para ello, vamos a plantear un ratio de masas, que corresponde a la masa 2.0 en unidades de gramo y en identidad del soluto, que es el nitrato de aluminio. Sobre el valor, que es 15 de unidad de gramo, de la identidad del solvente, que es agua. Convertimos este ratio gramo-gramo a un ratio mol sobre kilogramo, siendo moles del soluto efectivo lo que necesitamos. Lo primero que hago es convertir de gramos a moles. El mol lleva la unidad teórica y lo damos la masa molar, que era 213.01. Luego, vamos a convertir una mol del soluto real a los moles del soluto efectivo. Donde el valor que asociamos a los moles del soluto efectivo son iguales al factor de Vanhoefd, que en este caso es un 4, porque son 4 iones liberados teóricamente. Una vez que tenemos los moles del soluto efectivo, sí podemos convertir de gramos de agua a kilogramos de agua. Sabemos que el kilogramo es más grande y que hay mil gramos en cada kilogramo. De esa manera, procedemos a hacer el análisis dimensional. Gramos de aluminio del nitrato de aluminio que multiplica, gramos del nitrato de aluminio que divide, moles del nitrato de aluminio que multiplica, moles del nitrato de aluminio que divide, gramos de agua que divide, gramos de agua que multiplica, se cancelan. El resultado se expresará como los moles del soluto efectivo en cada kilogramo de agua. Y eso, por definición, también sería igual a los molales del soluto efectivo. Hecho esto, operamos la aritmética planteada. 2 por 4 por 1000, sobre abre paréntesis 213.01. El resultado es de 3.756. ¿Por qué dio diferente? Pues porque aquí tenemos son las molales del soluto molecular, mientras que aquí tenemos las molales del soluto efectivo. Una vez que tenemos los molales del soluto efectivo, podemos usarlo como dato clave en las temperaturas. Donde vamos a relacionar un molal del soluto efectivo con un cambio de temperatura, que sería negativo el valor que sale de la tabla para la disminución crioscópica en grados Celsius de solución. Más 0.0, que es la temperatura crítica para el agua. Los molales del soluto efectivo se cancelan. Este 0 no afecta la dimensionalidad, así que el resultado queda en grados Celsius de solución. Pero esto sí afecta las cifras significativas. A, un decimal de confianza. Por lo tanto, operamos la aritmética. 3.756 por menos 1.86. El resultado sería de menos 6.98. Significa que sí cometimos un error en el cálculo de las molalidades. Así que repasamos nuevamente la aritmética. Creo que ya sé dónde cometí el error. Entonces, nuevamente, 2 por 4 por 1000. Sobre, y aquí está el error, omití este 15. 15 por 213.01. El resultado, bueno, sería de 0.2504. Que sigue siendo diferente al... No, no, no. Sigo cometiendo aquí cositas. Es por 1000, no por 100. Ahora sí. 2.504. Listo. Sigue siendo diferente a la molalidad que sale por teoremas. Porque esta es la molalidad de soluto efectivo. Entonces, esto sería el verdadero dato clave. Y operamos. 2.504 por menos 1.86. El resultado es de menos 4.7. Ahora sí nos dio igual que por teoremas. Ahora, volvemos a tomar la molalidad del soluto efectivo. Planteamos que por cada molal del soluto efectivo hay un cambio de temperatura. En ese caso positivo. 0.512 en unidades de grado Celsius de solución. Los molales del soluto efectivo se cancelan. Y sumamos la temperatura crítica de ebullición. Pero en unidades de grado Celsius de solución. Grado Celsius de solución sería factor común. Por lo tanto, la unidad de la respuesta. Y operaríamos la aritmética. Entonces, sería 2.504 por 0.512 más 100. El resultado a un decimal de confianza es 101.3. Que es el mismo resultado que sale por teoremas. Por lo tanto, sin importar que resolvamos este ejercicio por factores de conversión. O que lo resolvamos por teoremas de álgebra. El resultado será el mismo. Una temperatura de fusión de menos 4.7 grados Celsius. Y una temperatura de ebullición de 101.3 grados Celsius. Con solvente de agua. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre la ley del aumento ebulliscópico. Y la ley de la depresión crioscópica en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.